Solo creo en la esperanza, en la vida humana que emana toda razón soñada Cree en ti más que nada, lleva virtudes en tu interior como espadas Muestra tu cara, y a lo falso despiste no existe final en tu sala Así pondrás fe como quien es cada mañana Creo en mi, creo en Dios, creo en todo lo que veo Creo en José Matí, creo en Antonio Maceo Creo en el cielo, en la tierra, en la fuerza de un deseo Tiene la voz, pero en tu revolución no creo Yo creo en la voluntad, yo creo en la palabra Que coman un mensaje para que tus ojos se abran Creo que a pesar de que hayan clases sociales Todos respiramos el mismo aire y solo se mueven Un ser tengo a las tinieblas, es que a temprana era entendí Que no creer en mí sería como lanzar más piedras Al cristal en el que mi reflejo vi Llevo la moral intacta, pero mi bondad se quiebra Alguien me dijo que las reglas Nacen para romperlas luego de tomar efectos secundarios Por eso solo mi alma puebla, una multitud de amor, no de dolor Creo valorar lo necesario, no creo en otro calendario Si al ver un nuevo amanecer sé comprender cuán pasajero es Creernos totalmente sabios Mientras la pirámide de dicha ingenuidad nos cautiva otra vez No quiero ser revés de antiguas teorías Yo solo creo en la práctica, me niego a pertenecías Creo ser fiel a lo que pienso y lo que pienso digo No creo que ser receptivo es mostrar cobardía Me aferro a aquellas utopías que tienen valor Sentimental para mí, como origami en mi interior Ni leyes ni leyes retienen mi génesis y bienes sin credibilidad No seré perdedor, creo en el honor que me digna ser quien soy No absorbo arrogancias que atrapan al mundo de hoy Yo sustituyo falsas alabanzas que no alcanza la esperanza No descansa mi fragancia y mi victoria Creo en mí, creo en Dios, creo en todo lo que veo Creo en José Martí, creo en Antonio Maceo Creo en el cielo, en la guerra, en la fuerza de un deseo Tiene la voz, pero en tu revolución no creo Yo creo en la voluntad, yo creo en las palabras Que forman un mensaje para que tus ojos se abran Creo que a pesar de que hay dan clases sociales Todos respiramos el mismo aire y somos iguales Yo creo y tengo fe en la victoria Tras las montañas más altas existe un camino hacia la gloria Un buen día registré en el baúl de mi memoria Que hay un vacío que solo llené haciendo mi historia Vivo de un sentimiento que a sus cimientos me amarra Camino entre prosas y entre cuerdas de guitarra Alabando la poesía, disfrutando la existencia Algunos lavan dinero, yo me limpio la conciencia Quizás por coincidencia vine al mundo Pero nací y voy a morir viviendo a fondo cada segundo En lo profundo de mí se han ido una vida y creo que no está estática como un estado en un museo No hay descanso en mi paso, avanzo sin miedo Resisto, soy libre en mis trazos La luna me guía hacia el sol y el sol que me alumbra recibo abriéndole los brazos Confío en el sabor de la sabiduría Y en el hip hop y lírica llenamente vacía Soy un guerrero, mi sangre cuenta con la valentía Suficiente para derramarse por mi fantasía Yo creo en la realidad, no en una puta revista Yo creo en el ser humano, no en los superartistas Yo creo en mi familia y rafismo sobre esta pista Que creo en Cuba, no en chivatones ni comunistas Creo en la voluntad, creo ser feliz con lo que tengo Creo que en vano no va a pasar el tiempo, nunca El sepe y asdo es lo que hay, la cara por el barrio viejo